Este día de la madre en Mundo Cosmético encuentras marcas profesionales a excelentes precios. Aprovecha solo por hoy brillos y labiales Clean Color. Con un 20% de descuento de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde, por la compra de un polvo acrílico Super Nile te regalamos un pincel para acrílico. Además, por la compra de la base Milani te regalamos una toalla desmaquilladora Evoc. Y por la compra de un polvo strobing de LA Girl te regalamos una brocha para maquillaje Evoc. Nos puedes encontrar 125 metros oeste del mercado central y 275 metros este del mercado central. ¡Los esperamos! Este día de la madre en Mundo Cosmético encuentra marcas profesionales a excelentes precios. Aproveche solo por hoy brillos y labiales Clean Color. Con 20% de descuento de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde, por la compra de un polvo acrílico Super Nile te regalamos un pincel para acrílico. Además, por la compra de la base Milani te regalamos una toalla desmaquilladora Evoc. Y por la compra de un polvo strobing de LA Girl te regalamos una brocha para maquillaje Evoc. Estamos ubicados frente al mercado municipal en Pérez Celedón. ¡Lo esperamos! ¡Lo esperamos en Mundo Cosmético! ¡Mundo Cosmético!